SITIO SITIO Cosecha 90017 UNION TOWER AJAA SI PERRIN Me podéis ver? No, hay 3 y A Y ahora en cualquier minuto uno de estos va a desaparecer y vas a ser 2 Ojalá que no sea la mina porque esta bastante buena No me mire con esos ojos AJAJA ¿Viste? No, tranquila, se quedó la mina acá A ver Yo no se que personaje soy, que personaje soy? Muy bien, eres la... la bilis Uhhh, ¿como estoy? ¿toy buena? SI Igual, igual si Igual si Mira, 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 mira Oh, esa, ah, esa, una UCI toda loca Mira, 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 mira Y la mía tiene... ¿Dónde estas? Esa 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 es la que vos decías Dale, 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 dale Mira, tiene el cañón más largo y en teoría Es más, uuuh, es más power Oye, veo un pistón, mira que anda Sí, lo siento, ahora va a entrar el frío ¿Lo puedo abrir con la cabeza esta cosa? Hay que intentarlo No, no puedo No, no puedo Ya, acá hay que ir más piola No tenemos... uuuh, no compramos absolutamente nada Yo nunca compro nada, así que por tu carajo ¿Este es el tercer mapa? Este es el tercer mapa Este es el tercer mapa Pero... como te digo Ahora tenemos... Lecho, literalmente esto es una hasta más rabia Estás chocando a aprender a cargar este Jajajajajajaja Entrando... oh, oh, oh ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá, uuuh, grandote, boludo, lo grandote ¡Uy! ¡Uy! ¡Correte! ¡Correte! ¡No te encierres! ¡No te encierres! ¡Ya me encierres demasiado tarde! ¡Cuidado a tu derecha! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Acuérdate que yo no soy libre ¡No se murió todavía! 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 ¡Uh! Sí, tienen la pistola, lo bueno es que es más fácil de apuntar ¡Uh! ¡Mirá allá! ¡Mirá! ¿Qué es eso, boludo? ¡Uh! Ahí adentro viene uno ¡Oh, verga! Yo mirando para adelante Ya, cosecha todos los puntitos estos Todavía no, todavía no, pará que hay otra cosa por acá ¡Vení! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, bueno, ya! Sí, del otro lado Mira, este te dejó un arma, si querés Pero es un arma que ya teníamos Así que estamos hasta el beco ¡Vámonos! Sí, sí, de hecho, siempre sueltan armas mierdas ¡No! Ahí yo agarré mi deserigo ¿En serio? Y acá tenés Ya, vamos despacito, vamos despacito Espera, me estás jodiendo, boludo, cinco, vale al pedo ¡Uy, qué pasó! Yo escuché Bueno, seguimos corriendo para atrás ¡Volvamos, volvamos, volvamos! ¡Volvamos, volvamos! ¡Ayúdame! ¡Vuelve, vuelve para atrás, vuelve para atrás! ¡Vuelve 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 para atrás! ¿Viste? Tengo al revés el audio, para, voy a cambiarme el audifón. Ahora sí, con razón yo escuchaba a los bichos por cualquier lado. No se escuchaba atrás, estaban adelante, no, estaba hasta el pico. Ya, en esto es más o menos parecido. Lo que pasa, vos tenés que estar atento a no tenés el contador. O el contador de ayuda caleta. El contador de ayuda caleta ya es gratis. Cuando estás en el 1, ahí soltás ese, agarrás el otro pumba y seguís. Sin tener que, sin tener que hacerle el culito para atrás, porque eso te quita tiempo. Pero tenés que saber cuándo es. Y aparte, ya partí con un asiento y te mueve el arma. Ah, sí, también. Hay que tener cuidadito. ¿Cuándo vamos a usar el cubití más típico? Uh, acá adentro hay lugar. Acá adentro se pone loco. ¡Ahí tenés! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gúzalo ahí! Apuntá con la mano. Dejás apretado el grip. Y cuando lo soltás, haces eso. El tema es que... ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué es lo que había por allá, por allá? Ah, una energía. ¡Verga! Ya, voy a ganar a este, y a este, y a este. A ese no, a ese sí, a ese sí. Ahí vienen más. ¡Qué apetito, puto! ¡Oh, boludo! ¡Para! ¡Oh, mirá la cantidad de balas que tengo! Necesitamos balas. Urgente. Yo tengo 70 balas, la bala. Y la pistolita. Yo estoy dando pura pistolita nomás. A ver, para, para, para. Vení acá. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Estás peor que yo, vení. Muchas gracias. Ahora, si encontrás una, avísame, porque... Estamos hasta el de aquí. Y... Balas. Necesitamos balas. Pero no tengo que evitar la... El cambio y el futuro está igual. Igual. ¿Dónde está? ¡Oh, atrás, boludo! ¡No, volve, volve! ¡Volve, volve, volve! ¡Oh, atrás también! ¡Oh, la verga! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, el lobot chiquiado ahí! ¡A la vida, a la vida! ¡Mira! ¡No me quedan más balas! ¡Una bala, boludo! ¡Una bala me queda! ¡Ahí me quedan once! ¡Ya! ¡A la verga! ¡Me trajiste! ¡Ahora! Ya estaba guardando para después, pero... ¡Pico! ¡Ahora después! ¡Oh, qué onda! Tenía cero balas, pero... ¡Sali balas! ¡Sali balas! ¡No sé dónde! ¿Los ponos dan balas? No sé. No creo. Pero, ¿viste que la dificultad se nota, Galeta? ¿Qué tiene ese puto? Ese tiene una pistola... ¡Uh, la granada! ¡Y una granada! Me encanta la granada. ¡Es lo mejor! ¡Uy, estamos balas, boludo! ¡Uh, balas! ¡Acá! Una buena, buena, buena. ¡Lito! Lo que no entiendes es que si yo le disparo a este, tú igual le voy a disparar, ¿por qué? Sí, sí. Es para cada uno. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ese fue mi última! ¡Uh, 80! ¡Venga! ¡Vamos! La pistola me encanta. Oh, oh, ok, 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 ok. ¿Atrás? Casi me encerraron. ¡Oh, estoy que me muero, boludo! ¿En serio? ¡Sí! Igual, estaba por decir que te tengo que ir adelante, pero da lo mismo, porque estos putos se aparecen de todos lados. Hay un hueván atrás del baño, la que es mucho como un buen sacado, pero no importa. Sí, yo también. ¡Oh, verga! ¡Cuidado, atrás tuyo! ¡Bájate ahí, viejo! ¿Harlo? ¡Hola, coqueto! Oh, Daniel, te quería avisar que el directo, no sé si es cosa de mi internet o del tuyo, pero se pega. Si fuese de mi internet, yo sentiría algún lagazo y no sentí ninguno. Ya me pasó tres veces ya y el Discord andaba bien, pero solamente en Twitch se pegaba. Interesante. Y Angilan, el dilema. Delicada situación. Escucho algo y no sé dónde, boludo. Para acá, para acá, para acá. Yo no sé. ¿Esta puerta se abre? ¿Estás seguro que hay algo acá arriba? ¡Oh, sí se abrió! Bueno, era para avisar eso. Dale, dale. Muchas gracias. Esa puerta le he abrido un balazo. Estaba cerrada. ¿En serio? Te lo juro. Debería haber algo por acá. En todo caso, ¿no? Si estaba tan cerradito. A ver, busquen por todos lados. ¿Esto se podrá abrir a balazo? No quiero gastar balas. No, no hay nada. No, eso es perder plata. ¿En la basura? No. De la pico no hay nada. Bueno, ahí no miras cerca, pero no son. Sí. ¡Oh, acá! ¡Oh, boludo! ¡Ese bichito, bichito, bichito! ¡Uy, pensé hay que explotar! ¡Opa, cuidado! Mira todos ahí. Bueno, necesitan energía, boludo. Necesitan energía, pero con locura. Acá hay más, acá hay más, acá hay más, acá hay más. No te pongas el primer, el primer. Perdón. ¡Uh, acá! Dame algo, dame energía. ¡Vente, vente, 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 vente! Puta granada, boludo. Igual me gustan, pero... Ahí te queda una. Una buena. ¿Qué les cuesta? Dame una energía a la concha, ¿qué? ¡Uh, ahí! ¡Movete, muovete, muovete! ¡Camina, camina, camina, camina! Los hijos de puta salen de cualquier lado. ¡Qué hijo de perra! Oye, estoy esperando cuando saquen esa cuestión del traje para sentir los golpes. ¡Uf! ¡No, gracias! ¡Imagínate eso! ¿Sentir las babas de los bichos? O cuando saquen la costa, me va a poder mover las piernas en realidad y ir toda esa cuestión. ¡Nah! Sí, pero qué baja. ¿Sabes qué? Yo probé una de esas, pero no me gustó porque... Eh... No era... No estaba sincronizado. No es un paso... Un paso en metro. Tienes que hacer como tres pasos y recién se da cuenta que estás caminando. ¡No, no! Esa es como la plataforma... Una circular que hay en el piso, ¿no? Sí, esa misma. ¿Es como marrón? Ah, sí. Porque hay otras cosas que se llaman... Que van como en la rodilla. Son como unas cositas como triangulares. Ah, esta no la probé. Esta no la probé. Ah, putas. ¿Dónde? Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. Fasquedito. 35 más 9. Vale. Uh, cuidado. A la derecha. A la derecha. Arriba. Uh, golpe, golpe, golpe. Volve. Mirá como salta la... En el aire, boludo. Viene ahí ¿Cajita? Bueno, caja, lo que sea Todo vale Bueno, escucharlo como al lado, así, no hay nada All right All right No tenían por dónde atacarnos, eran un solo pasillo Mira, 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 esta puerta hay algo ahí Me gusta eso Algún cajoncito o algo Ahí hay balas de pistola Nada más Harto, pobre, tu oficina Acá hay otra Acá hay algo bueno, porque hay bichos Otro es tuyo, otro es mío, perdón Oh, oh, sáquenme de acá Cuidado, cuidado, que te van a pegar, te van a pegar Acá está como dice el B, eh Bueno, es que tengo nada de energía Porfa, dame energía Sí, para mí Venía hasta el pico, boludo Venía pero muy al pico Y más si va a te volví de los primeros La costumbre Ya, campeón Te toca Te toca llevarme Yo voy con esto porque ahora viene el bicho grande Así que tenemos que llevarnos todas las granadas que podamos Vale, yo tengo dos granadas Así que Sí, que te toca matar todo lo que venga Yo me quedo atrás Vamos ahí No queda de vivir otra Todo se va a ver el tiempo Ah, ah, ah Volvé, 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 volvé Necesitas espacio Vamos, vamos Que se puede Uh, ¿y este? No, está en la salida, está en la salida No, 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 todavía no Me falta algo, para Porque no fuimos para abajo ¿Te muero? Pero si de ahí vení Pero del otro lado Parece que es más adelante Sí, es más adelante Vamos Igual me llevo la granada Sería importantísima Bueno Pero Estamos hasta las manos de energía Así que estamos ¿Casset? 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 Vamos a las manos con energía Tengo cassette, boludo Oh, ¿y ese no te cabe en tu metralleta? No, 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 esa ¿Esa? Este, este super crack Oh, esto es la weá No, no, no No me cabe ¿Y yo por qué lo agarré Y a mí no me cabe tampoco? A ver A la verga, no sé Ya Ya, está Mira ese weá ¿Dónde está moviendo? ¡Mira, vale, vale! Metele un balazo, boludo Ya No tenemos disquet Así que Vámonos nomás ¿Estamos listos? Viste, bueno, deja de moverse, bolme Vamos, bueno, deja de perder bala en ese coche El desgraciado Ya Nos vamos a llevar energías parece Así que vamos Uy, la granada No me queda en el pie Son tantas granadas No le hacen nada Así Te sigue Te sigue tocando El liderazgo Llevar la batuta Hágase Todo está bueno A menos que Deje esto acá un rato Y te ayude Mira, mira, mira Uh, uh, uh Está haciendo, está haciendo Está haciendo Tengo una tarjeta de acceso Buenísimo, buenísimo Ya No sé qué abre Pero algo Eso está bueno Dejo esto en algún lado Matamos y después sigo A ver Anda por la derecha Yo voy por la izquierda A ver qué encuentro Vale, vale Parece que he llegado al mismo lado Puede ser Pero que se encontró una puerta O no O tal vez sí O tal vez sí O tal vez sí Yo voy con Jimmy Que viene conmigo Ah, vergas Voy a dejar esto acá Voy a dejar esto acá Ok Parece que en allá Le hemos malado Porque no debemos No, no No, no Estamos Separados Y los dos En batallas Me van a matar a Jimmy Me van a matar a Jimmy ¿Cómo están ustedes? Aguanta Aguanta que voy Aguanta que voy ¿Dónde? 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 Aquí está Dale Dale Y la parte policía ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esa ya la tengo Y esta es la misma ¿O no? Sí, es la misma Putra, weá Bueno Pero tenés armas gratis Mirá lo que es eso Exactamente la misma Que tengo Putra, qué lata Lo que no entiendo Es que si Esta la tengo que tener En la mano Para no perderla No No Sí Tenés Un lugar en cada lado Para guardarla Guardatela En la izquierda Tengo la pistola Pero dejá La chiquita dejála La chiquita no vale nada Es del Revolv O por ahí Listo Lo tengo guardado Pero Pero sí Al revés, weón Esa, esa llévate Esa es la grande Esa es la grande, boludo Es que esta me gusta Porque me da un tiro A la cabeza Pero este es más Power que esa ¿De qué está ahí hablando? Bueno Ya, lo que te haga feliz Lo que te haga feliz La felicidad Ya, bueno Ya me llevo el otro Buena, buena Ricky y Martin Biker es de Es de acá Es de grupo De hecho Él me prestó Un Gunstack Que lo probé Y estuvo bueno Acá hay una caja Y acá hay una caja No Oh, esto sirve Esto sirve Esto sirve Ya, a la verga Pará ¿Qué es lo que hay? Una energía Y tengo Dos granadas Y otra granada Estamos tratico de una granada Vamos ¿Dónde estás? Tomás, guardate A ver si puedo disparar Un rato Hola, puto Ya, pero acá no hay nada Acá hay una puerta, ¿no? ¿Esta ya la viste? No hay nada acá, parece Puta, qué manera Sí, pero hay Baños y cosas ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Otra de esas Ya, igual hay que agarrarla No sé cómo Vamos a hacer dos huevos con Todas las mierdas ocupadas Ya, lleva la voz ¿Dónde? Jimmy tendrá que sacar La cabeza Por último ¿Dejaste tu arma? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, sí? ¿Por qué? Ah, no, es que este hill tiene una... No, yo sé que era la tuya. Me asustaste. Al con de... Al con de Ariso, ¿cuál es? ¡Hala, hala! Sí. Pero ahí te das cuenta de otro... Otra necesidad de tener todos seres humanos, porque esos putos no pueden llevar nada. Imagínate la cantidad de bombas que podríamos llevar con esos dos. Mira, mira, acá deje las otras de antes. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar esto y ir hasta allá. Dejarla allá. Dejarla allá. ¡Hala, puta! ¡Oh, boludo! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, izquierda! ¡Gordo, izquierda! ¡Vení! ¡Corre, corre para atrás! ¡Corre para atrás! ¡Dale, dale, dale! ¡Rajá, rajá, rajá! ¡Para atrás, hombre! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Mentele, baloso! ¡Ahí está! ¡Reventó! 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 ¡A la verga! O sea, vinimos a dejar la mierda de granada y la usamos todas. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo dos todavía. ¡Ah, sus! ¡Oh, no, perdón! ¿Se salgo la de acá? Ya, vamos. ¡No, acá está! Yo la solté acá en el pichich y salí corriendo. ¡Bueno, en caleta! ¡Estamos tú ahí solo! ¡Me cagué todo! ¡Dale, abrite eso! Yo no tengo que ir adelante, boludo. ¡Pasá, pasá! ¡Pero es que me da miedo! Tomá, lleva la granada. ¿Igual te vuelan ahí? ¡Mira, mira! ¡Mira qué sano! ¿Con la mano con granada? ¡Anda a caer tablasivo! ¡Un cedurito me ve! Ok, a la verga. Voy a dejar esto acá, parece. Al lugar, al bar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo escuché pasitos y cosas por todos lados. ¡Ah, fui yo! ¡Ah, mira! ¡Oh, más granada! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Agárrala! 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 ¡Mira! ¡Deja tu pistola! ¡Uh! ¡Está cagado en pistola! ¡Ya! ¡Para! Voy a dejar esto por acá. ¿Por dónde hay que ir? No sé. ¿Cuál es la salida de esta cosa? ¡Ok! ¡Por acá! ¡Una abre! ¡Cuidado atrás! ¡O sea! ¡Al lado! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Oh! ¡Atrás mío! ¡Oh, shit! ¡Cuidado! ¡Rajada ahí! ¡Jajaja! Ok. ¿Dónde está la otra granada? Yo quiero. Toda la granada. ¡Facilina! ¡Está activa esa cosa, boludo! ¿Por qué? ¿Cómo que sí? ¡Está propadeante! ¿La mía? ¡Sí! ¡No! ¡Ya, boludo! ¡No! ¡A mí! ¡Ay! ¡Esplota ahí! ¡No! ¡No estaba al pariente! ¡Qué te pasa! ¡No me asustes! ¡Qué me asusto! ¡Cuidado aquí! ¡Ok! ¡Maten! 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 ¡Yo tengo renadas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay un buen ahí de arriba! ¡Está vivo! ¡Está muerto! ¡Quedo! ¡Quedo todo shockado! ¡Está como un poco huillado! ¡Tiene estrés por traumático! ¡Acá hay algo! ¡Acá hay algo! ¡Oh! ¡La merga! ¡Curre! 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 ¡Uy! ¡Ese buen se va a morir ahí! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿Ahora? ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No me quedan manos, boludo! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Jeringas! ¡Ya ni un marco! ¡Ayuda! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Le se me cayó el granada! ¡Ay! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Me pide gol de grasa! ¡Ya! ¡Listo! ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Tengo cuatro granadas! ¡Sí! ¡Sí! Yo tengo dos granadas y una cosa verde esa que... ¡Para inyectarse! En realidad tengo cinco granadas y una inyección. ¡Casi! ¡Casi! ¿Cómo tanto? ¿Cómo no? La ventaja que vamos a... ...ranadas. ¿Cómo tenéis cinco granadas y tenéis dos fáciles? ¿Por qué... ...porque tengo dos ahí? Jejejejeje, pero con un poquito más ¡Ahhh p*** madre! Cuidado Uy Me pegaron brille ahí Hay que usar la Jeringa, ¿no? ¿Cómo estás? Ya, me queda una Jeringa ¿Tienes espacio para la granada? Yo te dejé una ahí en el piso Acá Acá veo dos Ya guardo toda la jeringa ¿Dónde está la salida de esta cosa, boludo? ¿Dónde hay una granada? Ahí en el piso y ahí en el piso No sé para dónde está la salida Te voy avisando Me imagino que por acá No, eso está acá Y si hay que seguir la lucecita es para otro lado Ah, dale, dale Ok, acá viene el final Acá viene el final, para, voy a traer la granada Granada Ok, voy para arriba no Yo llevo granadas Ese es mi trabajo Artillero Y le artillero ¿Facecanner? ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Agárate el facecanner Puedo el agua Ah, dale Dale, abrilo Sí, ya estamos dando el éxito Y después de esta viene la gran final Y vamos a estar ahí abajo Y nos van a sacar la concha de su madre Diez pesos Así que guardame esos dos Vamos a buscar la otra ¡No! Agárate Pensé que habían desaparecido No vengan a desaparecer la granada Estuve jugando toda la semana con la granada Voy a tirar ahí Dale, ahí hay tres granadas Ya, toda la puerta, toda la puerta Creo que voy a... ¡No! ¡Boludo, corred! Uy, pero ¿qué pasó? Las granadas Había una que estaba activada Nada, no necesitamos comprar nada ¿Vamos? Vamos a terminar esta cosa Voy a sacarlas primero Si vos te llevas una... Ah, ya Falta una todavía Él es que explotó Ok, las dejo acá Voy por la otra No muero la costa, sí Ese es el abajo Ese es el abajo Creo que ahí es el final, ¿o no? Ya, vamos a tener que bajar Así que ahí los dejo Ahí están las tres Acá hay una caja Ya, vamos Creo que estoy hasta las tetas de... De energía de... Manita, sí Mira, mira, acá hay otra... ¿Otra granada? Jajajaja Ya, mi nación Ahí está Ahí está Dale, tengo dos Kiringos No, sí, tengo dos Kiringos Dos Kiringos y una Arna Tío, ahora No, sí, tengo dos Kiringos ¡Oh! Vení para acá Arriba hay caleta Ok, nos están encerrando Gordo Hay un gordo Hay un gordo Hay un gordo por la escalera No, me está pegando En el medio de todos Vale, pero sale de ahí Estoy queriendo, estoy queriendo Pero te morís, boludo Te morí todo Te tiroso, no te moriste No, le digo al bicho ese Ya, la verga Tengo lugar Tengo lugar para otra granada Oh, yeah Acá hay una Kiringa por si acaso Ya ve la Kiringa Ah, me la guardé para después Porque tenía un lugar Y... Acá tenemos Otra granada Jajajaja Mira por acá Ok Voy a empezar a llevar a granada Tenemos por lo menos Cinco Seis Oh, boludo Gigantesco, gigantesco, gigantesco No se me era nada No tengo ninguna No tengo ninguna acá No tengo ninguna No tengo ninguna Se murió, ¿qué bueno? Está muriendo, está muriendo, está muriendo Cago, 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 cago A la cabeza, a la cabeza No se murió, no se murió Ahí está Y sacamos la granada Vamos Ya, acá dejaste las 12 Ahí en la mesita Teníamos cualquiera Mira, mira, mira Tranquilo que las vamos a usar todas Como dos personas con 80 mil Si, imagínate si todos hubiésemos sido seres humanos Esos dos Kiringa podrían llevar más Ya Vamos No, no, yo no Alguien más O primero limpiamos y después venimos a buscar Ya, vamos primero a limpiar Me parece Hablando de limpiar, eh Ahí cago Con tal que no empiezo la animación ahí Y nos caen con toda la granada No cierran la puerta de atrás Saluditos Máquirón Parece que es por arriba, güey Parece que es por arriba, güey Voy a dejar esto arriba Uy, boludo Uy, cacha, cacha Otra granada Uy Tenemos nueve granadas Ya, Karyu, hay lugar donde Ya, tranquilo, voy a agarrar todas Vamos a agarrar todas, güey ¿Qué? ¿Quién está conmigo? ¡Grande Jimmy! ¡Grande Jimmy! ¡Se abandona! ¿Te abandonó? Terrible, maricón ¿Dónde están las horas? Acá está Ya Jimmy, agarra una, boludo ¡Oh! ¡Oh, gordo, gordo, gordo! Mira para el otro lado Hay un gordo ¡No! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Por andar solitario por allá, viste O me acorralaron un origen el gordo por allá Yo seguí corriendo a ver qué chucha pasaba Y estaba el gordo al lado mío Ya, vamos Ya, vamos Ya, limpiamo un ratito Y volvemos por la granada Por lo menos puede buscar... Uh, para... Para, para... Este es el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar, definitivamente. Este es el lugar. Uh, boludo, boludo. Estoy 100% seguro que es el lugar. Ya, entonces... Vamos a llevar esto. Vamos a que larga. Vamos a buscar esta weá. Jimmy podía dar una manito, ¿no? Jimmy culiao. La tiró para abajo, no? La tiró para abajo, no? Eh... Si... Creo que hay un lugar... Donde hay un mesón... De aquel lado. De aquel lado está el mesón. Tírala para aquel lado. Sin prenderla, si vos. Porque después vamos a ir para aquel lado a escondernos. Espérate, voy a recargar esta cruza. Lo voy a dejar cargando ahí el lado. No hay nada... Un cajón, un cajón, un cajón. Hay un cajón con cosas. Capaz que haya una granada. Ya estoy cargando. Ya estoy cargando. Ya estoy cargando. No. Es una jeringa. Oh. Yo quería una granada. Pero eso significa que... Acá tenemos otra granada para tirar para abajo. Ya, creo que... Llevamos todo. Vale, vale. Vamos a llegar y nos van a matar y cagamos. Se me desconecta el host. Y nos vamos la verga. ¿Y esa puerta? Para. No fuimos para allá. Ah, no. De ahí veníamos. De ahí veníamos. Ah, sí, 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 sí. Qué locos. Qué bien hecho el... Ya la verga. ¡Ah, me caí! Y parado mentalmente. Uy. Ah, listo. No van a empezar hasta que nos paremos ahí. Entonces hay que dejar la granada estratégica. Mira, mira, mira. Ahí. Mesoncito. Voy a dejar mi jeringa. No, la voy a ir conmigo. Yo tengo... Uy, salí de ahí. Yo tengo una jeringa en cada muñeca. Entonces, si pasa algo... Puedo ir a rescatar directamente. Hay una jeringa acá. Y hay cuatro granadas ahí. Esa cosa te va a dar municiones cada vez que le dispares. Bueno. Venga. Ah, mira, igual se puede subir por acá, parece. Vamos a ver qué hay. No hay ni una huella. ¿Nada? Ninguna huella huella. Y no sé si es un buen lugar porque te encierran acá y cagaste. Ya. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así mismo. ¿Cómo venimos el mundo nomás? Ya. Ahí voy. Espérate. ¿Está recargado? Está todo recargado. Ya. Espérate, no recargado. Oh, gordo. ¿A qué le damos primero? ¿Al gordo o a todos los demás? No sé, yo creo que a todos nomás. Quiero ver al gordo. Reventó el gordo. Oh, correte, boludo. No. 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 Hay que mirar para atrás de vez en cuando. Yo me voy a caer con la pistolita Cuidado, izquierda Muevete Muevete Corre Ahora era para granadas Voy a agarrar una granada Granada Buena granada Techo, 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 techo Uh, gigantesco Gigantesco, correte Ok, granada, granada Juntate, juntate, juntate Vení con nosotros Corre Disparale a las cosas moradas Vení con nosotros, acá atrás está de lujo No, así me cayó el arma Uh, gigantesco Corre Ok, no me quedan balas de eso Corre, 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 para otro lado Otro gigantesco Otro gigantesco, otro gigantesco Correte Move, 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 move el culo Uy, me pego el culo ¿Cómo estás de energía? ¿Cómo estás de energía? Sí, está, está, está San Prato no era nada Estamos en... Se nos murió uno Se nos murió uno Se ha volvido, se ha volvido Oh, puta, Jimmy Bonito ¿Y esto fue todo? Eso era, ¿viste? Facilito Porque vamos como dos granadas No, yo diría como tres por lo menos Sí, tres, porque acá hay que ganar dos Cuatro Tenemos seis Mira, acá hay otra Ya, ganamos terrible Cierto, cierto, cierto Yes Yes, yes, yes Oh, qué buena partida Viste que es más difícil así Pero necesitamos dos tipos más Dos seres humanos Para ir coordinando Invita a gente Cualquiera que esté viendo esto Que quiera asomarse Que me avise ¿Conocionamos tres disquetes? Oh, mira Y me acordaba Larga Mira un escopito Sí, sí, sí Larga la partida Es bonita Arma de toro ¿Y tú podés ver cuánta gente Te está mirando ahora, ¿no? Se supone que sí Pero no me fijé Todavía Mira Mira esa Kills Puto Mira esa cantidad de Hiash Sí Oh, sí Aburo Hiash Aburo Hiash Te está mirando ahora, ¿no? Sí Tu ases